Esto pasó en Radio Noticias. En la vía paralela a la ruta 2, donde un automóvil en el que circulaban tres personas intentó cruzar en un paso a nivel estabilizado, que no tiene barreras, que es un paso a nivel realizado para el acceso a un establecimiento rural. Era precisamente el hijo del dueño del establecimiento rural, un joven de 27 años, que falleció en este trágico accidente. Como decíamos, su novia de la que conducía, iban acompañados de un sobrino, que debieron ser trasladados al hospital de Mar del Plata, pero lamentablemente en el lugar falleció este joven de 27 años, atropellado por una formación de tren que circulaba a Constitución Mar del Plata. Hay que decir que en el mismo lugar, cuando fue a hacer servicios técnicos, horas después, una camioneta de trenes argentinos volcó en ese lugar. Quiso tomar ese mismo paso a nivel y, bueno, por supuesto, hizo una mala maniobra en ese sentido y volcó. Las personas que circulaban en la camioneta, como decíamos, de tres trenes argentinos que iban de alguna manera a asistir lo que había pasado en el accidente de tránsito, entraron con heridas de diferente consideración, pero en nada de gravedad, tragedia, en las vías, entonces, un joven de 27 años falleció a ser atropellado por una formación del tren. Somos Radio Noticias.